La noche del 31 de diciembre, la fiesta grande será aquí en Lido's Pub con el grupo Plan B. La mejor música, el mejor repertorio y el mejor ambiente. Entraba, solo 10 libras. La noche del 31 de diciembre, la fiesta grande será aquí en Lido's Pub con el grupo Plan B. La noche del 31 de diciembre, la fiesta grande será aquí en Lido's Pub con el grupo Plan B. Plan B.